Ahora sobre el tema del tribunal que me quiere sentenciar prácticamente a un año y seis meses de pena. Nos encontramos en los estudios centrales de Exitosa con Silvia Bolaño, suboficial de la Policía Nacional y ella tiene un caso bastante importante y que nos genera bastante asombro porque ella denuncia que está a punto de irse a la cárcel por no estar de acuerdo con su jefe. Muy buenas noches, bienvenida a Exitosa. Muy buenas noches, que tengo buenas noches. Bueno, primeramente agradecerles que me hayan abierto las puertas para poder ser escuchada y también pedir las disculpas a mi comando porque posiblemente esto me pueda acarrear otra investigación adicional. ¿Por estar saliendo a medios de comunicación? Correcto. ¿Pero por qué la necesidad tuya de salir a medios de comunicación a exponer tu caso? Porque ya no encuentro solución dentro de las vías administrativas, dentro del nivel de inspectoría. He presentado muchos medios probatorios y a la fecha no han sido considerados. Y nos gustaría comenzar, por favor, desde el meollo del asunto. Nosotros hemos escuchado los audios, pero la población no, así que quisiéramos que puedas comenzar desde cero. Esto viene desde que tú le haces un comentario a tu jefe adjunto, correcto, donde él menciona, tú mencionas de que podrían trabajar desde casa porque el COVID podría contagiarse por los ojos, pero la actitud de tu jefe es reprochable, ¿no? Porque incluso te levanta la voz. Es un coronel de la Policía Nacional. ¿Qué pasa luego de ello? ¿Qué pasa luego de este intercambio de palabras? Bueno, todo este proceso de sanciones inicia en el año 2020, en pleno inicio de… En la pandemia. Claro, inicio de pandemia, claramente un 9 de mayo. La comisaría de Siguas recibe la visita del señor coronel que venía de la provincia de Huaraz. Ahora, personalmente yo considero que las sanciones que hoy por hoy llevo han sido muy desproporcionales, ya que he sido sancionada vía administrativamente por una infracción que yo considero que ha sido totalmente injusta, porque no se ajustan a los hechos ni a la realidad, ya que he sido sancionada por actuar de forma desafiante. ¿A tu superior? A mi superior y de forma grotesca, algo que claramente no se ajustan a los hechos. ¿Qué pasó en realidad? ¿Fuiste desafiante con tu superior? No, justamente en los audios se demuestra que no, los audios han pasado una pericia que no estaban editados, ya que dicho coronel había mencionado que estos audios se habían encontrado editados en todas sus partes. ¿Y esa pericia está en manos de la inspectoría? La pericia la hace la policía y también la tiene acá, porque cuando yo presento ese audio como medio probatorio, ingresa, el coronel dice, no, ese audio está editado, está recortado. Y cuando pasa la pericia, la pericia dice que el audio estaba en correcto estado, no estaba editado, estaba bien. Y hemos escuchado el audio donde incluso luego de esta conversación sales llorando, ¿no? Y un poco indignada y molesta. ¿Qué ha hecho luego de esta investigación y el proceso disciplinario que se le sigue en su contra para que ahora pueda ir a la cárcel? Bueno, posterior a todo este hecho, lo que hace la inspectoría es sancionarme con seis meses de disponibilidad, sin goce de haberes, solamente por hablar y opinar. Ahora, sumado a ello, el tribunal me sentencia con un año y seis meses por insulto al superior, por este mismo caso. Pero si el audio no está editado, el peritaje que tiene la inspectoría señala que el audio está completo, no hay insulto, no hay agravio a tu superior, ¿por qué el tribunal te condena? Justamente eso es lo que yo considero que es desproporcional. Es una investigación que se está dando a base solamente de las declaraciones del coronel. ¿Y él presenta alguna prueba? Solamente a los testigos que han estado, pero justamente a eso me quiero basar, que los testigos y las declaraciones que estos dan son un copia y pega de las declaraciones de prácticamente el coronel. Tienen los mismos errores ortográficos, las mismas palabras, las mismas comas en los mismos lugares. O sea que podrían haber estado intimidados por una autoridad superior o inducidos. Procedemos los audios o parte de ellos para que la población pueda comprender de qué estamos hablando. Escuchemos. En el contacto, todos. Y no solamente eso es el mismo gobierno, es el mismo gobierno. Ya se escuchan de acá, ya se acaban de allá. La primera vez que yo les dije, después se le hago. Todos tienen que ser conscientes, porque hay gente que sí se aprovecha de la situación. Hay gente que se aprovecha. El canal no se está aprovecha. No estoy hablando de ustedes, de que se escuchan, ¿entienden? Ustedes están en el caso de nosotros, de los que estamos acá. No, no, yo no estoy hablando del caso de ustedes. Y yo no estoy viniendo acá por el caso de ustedes. ¿Qué tiempo tiene trabajando acá? Tres años. Tres años. ¿Usted viene acá? Sí, no estoy claro. ¿Estás al frente escuchando? Ya, no sea el rector. No estoy bien. ¿Lluchate, ya? ¿Verdad? ¿Cuál es silencio? Guarde silencio. Si usted está dominando, yo estoy... Sí, yo estoy viendo mal el cavern, pero vamos a ver si la forma... No, usted está dando cuidado fuerte, señora. Yo vamos a ver si la presenta. A mí no me parece la forma. Y yo creo que usted... Bueno, entonces, usted puede... Sofía, niña al su tiempo, usted, guarde silencio. ¿Ya? Guarde silencio, ya. No, a mí nadie, nadie me va a tratar de estar aquí. Le he pedido permiso antes de retirarme. Bien, esa parte final se la dice al coronel. A mí nadie me va a tratar de esa manera o se lo dice algún compañero fuera de su presencia. No, justamente se lo dije directamente al coronel ya cuando me estaba retirando, porque consideraba que yo no merecía ese trato. Entre sollozos, que es claro. Estaba llorando. Y el contexto del cruce de palabras, bueno, a lo que hemos podido escuchar, no hay un agravio de tu parte, no hay una ofensa hacia él, pero consideran que faltaste al respeto a tu superior. Consideran que yo fui desafiante y consideran que fui yo violenta con las actitudes que he mostrado. Pero, ¿qué es lo que exactamente pedías según el audio? Solamente yo opiné que el COVID se contagiaba, vi a los ojos, porque habíamos recibido esas charlas del MinSA. En inicios de pandemia nadie sabía ni la forma de contagio. Pensábamos que hasta por el aire nos contagiábamos. Entonces, cualquier información era necesaria para nosotros y solamente fue por eso. O sea, tú querías opinar respecto al tema del contagio de COVID-19. Correcto. ¿Y en esa época ya estabas gestando? Sí. Entonces, ¿su preocupación era muy natural? Porque estabas gestando. ¿Cuántos meses tenías? Un mes. Yo soy mamá de tres niños. Prácticamente en ese entonces ya tenía dos niñas. Tenía un adulto mayor en casa, sondeado. Yo dormía en la comisaría, vivía en la comisaría, porque en la comisaría ya habían dado tres efectos positivos al COVID. Ir a mi domicilio iba a ser exponer a mi familia. No iba a ir a mi domicilio sabiendo que posiblemente yo tenía COVID. Y este coronel nunca fue en cierto modo empático contra la situación que todos estábamos viviendo. No me dejaba hablar. Tal cual escuchamos. No me dejaba hablar. Calles a la boca, le dije en más de una ocasión. Estamos en la comunicación en estos momentos con el abogado Estefano Miranda para que nos dé más detalles de este caso en particular. Especialista en Derecho Policial. Doctor Miranda, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Catiusca, buenas noches. ¿Cómo está, doctor Miranda? Hemos podido escuchar los audios y escuchar también a Silvia Bolaños y queremos que usted nos explique qué es lo que pasó para que ella esté a punto de irse a la cárcel. A ver, primero que la suboficial Silvia Bolaños ha sido sometida a dos procedimientos, a mi parecer, de manera abusiva, excesiva. Uno, disciplinariamente, donde ya se ha resuelto hasta incluso pasarla a la situación de disponibilidad por seis meses. Esto significa que no tenga que cobrar seis meses su sueldo y pues regrese después de un examen previo de admisión a la Policía Nacional. Y a la par, el fuero militar, ahí vamos al tema del exceso, porque si ya ha sido sancionada por un hecho de ofensas al superior o no dirigirse de manera respetuosa hacia su superior, por qué el fuero militar coge como suyo y lo configura un delito, un delito de desobediencia y de ofensas al superior. Situación que no se advierte. Nosotros, el procedimiento administrativo, ya estamos en la vía judicial. Hemos presentado la nulidad de la resolución que pasa a la situación de disponibilidad por muchos motivos, Catiusca. Uno de ellos es que en ningún momento existió ofensas al superior. Número dos, nos encontramos eximentes porque nos encontramos en la vulneración de tu salud. Estamos ante la pandemia del COVID y por lo tanto la señorita Silvia Bolaños estaba emplazando una forma de contagio que es viable, que el Minza lo había señalado, que el COVID también se contagiaba vía de los ojos. Y ante la ausencia de los medios de protección que la policía no le daba a su personal, ella sugerió eso en una formación. Pero jamás increpó, jamás dijo algo, jamás ofendió, jamás utilizó términos inadecuados. Así esté según la institución castrense, jerarquizada, que exista la preglación, no pueden suceder hechos abusivos y excesivos contra una mujer. Doctor Mirana, pero ¿cómo la sola versión verbal o escrita de una de las partes, como en este caso el coronel involucrado dentro de este proceso, pesa más en el fuero policial que la grabación, que el audio que todo el país acaba de escuchar y donde no se da una connotación de agresión por parte de la suboficial asesor superior, sino que es a la inversa? Así es, hemos nosotros advertido esas situaciones, Pedro, hasta incluso hemos señalado que él, al ser un oficial superior, ingiere en el personal bajo su mando, hasta incluso, Pedro, esta defensa advirtió que las declaraciones de los testigos presentados por el coronel, no solamente eran las mismas respuestas en su declaración, sino que eran copias y pegas, advertíamos los mismos errores ortográficos, las mismas comas, los mismos puntos. Entonces, aquí estamos hablando de un hecho de injerencia del grado de ser un oficial superior para contra una suboficial. Es por eso que estamos seguros que el Poder Judicial, ante el proceso de revisión que ya lo hemos solicitado, va a declarar la anulidad y vamos a obtener justicia. Vamos a tardar, pero vamos a tener éxito porque consideramos objetivamente que ese oficial superior puso en agravio a esta suboficial, que no solamente se encontraba en estado de gestación, se encontraba ante personas vulnerables que podían ser víctimas de esta pandemia. Y eso no podemos permitirlo en un país donde la lucha frontal contra la violencia contra la mujer. Así es. Ahora, sin embargo, cuando iniciamos el diálogo con la suboficial, ella teme de que se le abra otro proceso administrativo disciplinario. Eso podría ocurrir porque ella está exponiendo su caso, un caso de injusticia ante toda la población y entre los medios de comunicación. ¿Cómo protegerla ante ello? Catiusca, creo que eso yo lo he conversado con mi cliente, le he dado justamente las consecuencias de salir a exponer estos temas a los medios de comunicación, pero le he dado la tranquilidad de que vamos a obtener justicia. Y quiero contarles un dato más, Catiusca y Pedro. Ella ya cumplió su infracción. Se ha sometido al proceso para reincorporarse a la policía. Y en el primer proceso que ella se presenta, pasa el examen médico, la declaran acto y en el examen físico la jalan porque ella estaba recién operada. Pero bueno, consideramos que el examen físico lo tiene que pasar. Ella se ha presentado en esta semana por segunda vez a este proceso de reincorporación. Y miren lo que encontramos. Después de haber salido este reportaje en otro medio televisivo, la clavan de declarar inacto en el examen médico. Situación adversa, si una vez anterior, hace pocos meses, se han declarado acto, ¿cómo ahora en este nuevo examen médico discrecionalmente la policía, abusando del cargo, por supuesto, de este oficial superior, la declaran inacto y con esto la inhabilitan a seguir reincorporándose a la policía? No les basta ya haberla sancionado arbitrariamente, ahora le están poniendo trabas para poder reincorporarse a la institución policial. Guillén Raúl del Pozo es el coronel implicado en este proceso contra la superficial de la policía, Silvia Bolaños. ¿Tanto poder tendría este coronel para que mueva todo este proceso a su favor con su sola versión verbal escrita y mal redactada de los hechos? Así es, y es por eso que estamos tranquilos que el Poder Judicial, ante la revisión y advertencia de las graves vulneraciones contra Silvia Bolaños, va a declarar la nulidad. Iremos también nosotros hasta el final, denunciaremos por abuso de autoridad, por exceso de mando, y sobre todo también iremos contra el personal de inspectoría que validó la resolución de sanción con copias y pegas y no valoró el acta de escucha del audio que se presentó en su debido momento, que hasta incluso hay un peritaje que se acredita que no ha sido ni siquiera manipulado. Pero ya estamos entendiendo en qué contexto estamos, así que lo único que le puedo en este momento, estando lejos, darle la tranquilidad a mi cliente que es lo que se va a obtener en justicia, porque vamos a luchar en beneficio de sus derechos. Y esto va a servir como precedente para que ningún suboficial u oficial de menos grado se deje de tratar con términos inapropiados por alguien superior. Podremos estar en una institución jerarquizada, pero no podemos permitir actos que discriminen y que sobre todo atenten contra las emociones del personal. Así es, y respetar y conocer nuestros derechos. Gracias al doctor Estafona Miranda, abogado de Silvia Bolaños, suboficial de la Policía Nacional. ¿El coronel Guillén Raúl del Pozo tiene algún antecedente por un acto similar o es la primera vez? Así es, Catiusca. Hemos tenido varios videos en las redes sociales donde justamente este coronel increpa abusando de su cargo a más suboficiales, hasta incluso increpando por qué lo intervienen. Estando de civil, quieren que le hagan respetar su grado. Tiene términos de una forma inadecuada, tiene otras denuncias que las estamos ajuntando justamente para acreditar el abuso de autoridad de este oficial superior contra no solamente Silvia Bolaños, sino que también con otro personal de la Policía Nacional del Perú. Ahí están las pruebas, ¿no? Los actos se hablan por sí solos. Gracias, señor Miranda. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Permiso. Bien, muchísimas gracias. Gracias, señor Estefano Miranda, abogado de la suboficial de la Policía, Silvia Bolaños, que se encuentra aún con nosotros aquí en la institución de Exitosa. Ciertamente es una lucha titánica la que van a tener que librar en el foro judicial también, Silvia. Sí, totalmente. Como acaba de mencionar el abogado, ya el tema administrativo sobre ese caso ya se encuentra en vía judicial. Ahora sobre el tema del tribunal que me quiere sentenciar prácticamente a un año y seis meses de pena, está en proceso, estamos esperando prácticamente el juicio, pero quizás algo que quizás se olvidó el doctor o yo lo voy a mencionar es que, ahondando a este tema, no es el único caso que yo tengo con el señor coronel. En el 2022 yo fui a conversar por un tema de llevar mi periodo de lactancia y el trabajo de remoto que me correspondía por ley, a lo cual recibí un comentario inapropiado de este mismo coronel, el cual me hizo mención de que yo no merecía la lactancia y que ya él me iba a denunciar que tenía capturas de pantalla. ¿Y por qué te iba a denunciar? No lo sé. Yo estaba intranquila saliendo del estado de gestación prácticamente, siendo madre lactante. ¿Estabas siendo hostigada por él? Sí, y me fui a la comisaría para sacar unas medidas de protección a mi favor. ¿Y qué pasó? Y me negaron las medidas de protección. Porque el coronel prácticamente no pertenecía al grupo familiar ni tampoco era pareja contractual. Pero es tu jefe, ¿no? Hay una relación laboral. Exacto. Se apela a las medidas de protección, me las vuelven a negar. Y en el tema penal, por un caso de violencia o faltas, ¿qué pasa? Archivan el caso porque la pericia psicológica sale inconclusa, ya que el psicólogo solamente me llamó al teléfono y no contesté y por eso se archiva. ¿Qué es lo que hace dicho coronel? Lleva a todos los actuados, me denuncia otra vez a inspectoría por denuncia calumniosa. Y sin mi declaración, sin tomar en cuenta mi informe psicológico, las declaraciones del abogado o de los médicos, me están sancionando otra vez con dos años a disponibilidad. ¿Y tú entiendes por qué actúa de esta forma? ¿Por qué actúa de esta forma este coronel Guillén Raúl del Pozo? Sí, desconozco. Porque como que se ha ensañado contigo, como que te quiere defenestrar como sea de la policía, sin importar tu condición de madre, de mujer, que ha denigrado una y otra vez. Correcto. Yo ya no sé qué hacer. La única forma de quizás hacer prevalecer mi derecho ya era saliendo a los medios. Y confiamos que la justicia, Silvia, va a estar a tu favor. Así es. Y además, Pedro, entiendo, Silvia, que tú has tenido depresión postparto y eso ha evitado que puedas dar de lactar a tu bebé. Correcto. Muy aparte yo... Hay una afectación psicológica también. Muy aparte de la afectación psicológica, yo sufrí una histerectomía radical que prácticamente sufro por un tema hormonal, ¿no? Que eso me conlleva un desbalance emocional, no por mí, sino por un tema de salud. Y ahondado a ello, pasar por este problema, todo el embarazo, pasarlo así, con amenazas de aborto, ha sido prácticamente muy duro. Pero ha sido una mujer bastante fuerte para que pueda sobreponerte. Y nuestro apoyo para ello. Finalmente, ¿qué es lo que esperas? ¿Quieres volver nuevamente a la Policía Nacional, seguir trabajando en bien de la población? Yo amo mi institución, porque antes de ser policía pertenecía al Ejército. Entonces, quiero volver, quiero limpiar mi nombre. Está bien irse de algún lugar, pero hay que irse de la manera correcta, no de la incorrecta. Y no de la forma como este coronel te estaría persiguiendo en estos momentos y valiéndose del grado que tiene Antiexpectoría para que te estén abusando de esa forma y que confiamos una vez más en la capacidad del abogado Miranda y además en el Poder Judicial para que se te pueda restituir lo que se te ha quitado en todo ese tiempo. Que sobre todo es la tranquilidad. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por tu valentía y por la confianza que ha tenido en exitos. Ha sido Silvia Bolaño, suboficial de la Policía Nacional, contando su historia y toda la población está contigo. Son las 8.53. Muchas gracias. Gracias.